Misa Crismal en la Catedral de Glaxcala Este jueves, el excelentísimo señor obispo, don Francisco Moreno Barrón, presidió la misa crismal en la Santa Iglesia Catedral, celebración en la que se recuerda la institución de la Eucaristía, se renuevan las promesas sacerdotales y se recuerda la institución del mandamiento del amor. En su homilía, Monseñor Francisco Moreno Barrón motivó a los sacerdotes a vivir su ministerio con alegría y fidelidad. El rito de la misa crismal incluye la renovación de las promesas sacerdotales y tras la homilía, el obispo invitó a sus sacerdotes a renovar su consagración y dedicación a Cristo y a la Iglesia. Por eso esta celebración es una celebración de alegría y es una celebración donde le pedimos a Dios su gracia para vivir intensamente y con fidelidad nuestra vocación sacerdotal. Dios puso sus ojos en cada uno de nosotros y nos llamó no por nuestros propios méritos, sino por su gracia a ser sus sacerdotes en medio de su pueblo. De manera que verdaderamente nos llamamos sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Juntos prometieron solemnemente unirse más a Cristo, ser sus fieles ministros, enseñar y ofrecer el santo sacrificio en su nombre y conducirlos a él con sencillez y humildad. Tiempo después se dio paso a un momento especial de esta celebración, en la que el señor obispo bendijo los óleos de los enfermos y catecúmenos y consagró el santo crisma, aceite que se utiliza en la unción de los bautizados, en el sacramento de la confirmación y con el que se ungen las manos del sacerdote que acaba de ser ordenado. La celebración concluyó en un ambiente de recogimiento y fervor, en la que subieron presentes todos los sacerdotes, religiosas, seminaristas y fieles laicos de la diócesis de Tlaxcala.